Yo creo que acá el problema no es el VAR, con VAR o sin VAR, sino aquellos que están a cargo de tomar las decisiones. Sino aquellos que están a cargo de tomar las decisiones. A ver, nosotros confiamos en la Comisión de Arbitraje, en la designación de los árbitros para estas dos finales. El VAR nos da un sentido de seguridad y transparencia no quedamos conformes, es la verdad, no podemos ocultarlo y negarlo, de la última utilización del VAR en el Estadio Capuel. No quedamos conformes porque ese método, esta herramienta con esta plataforma fue cancelada en partes iguales por las dos instituciones. Entonces hubo dos jugadas puntuales en las cuales nos quedaron dudas y se demoraron tres semanas en entregar nuestros audios. Sí, no los entregaron, pero recién esta semana. Entonces, seguimos confiando, esperamos que salga todo bien, creemos que es una herramienta del VAR que nos permite acortar el margen de error. Esperemos que se utilicen bien, yo creo que acá el problema no es el VAR con VAR o sin VAR, sino aquellos que están a cargo de tomar las decisiones y cómo tomarlas, sino aquellos que están a cargo de tomar las decisiones y cómo tomarlas. Así que estaremos muy atentos, como lo hemos estado y ustedes lo vieron, hemos publicado nuestros pedidos, así seguiremos haciéndolo. Hemos tratado de estar desde que comenzó esta administración, desde que comenzamos nuestro trabajo, desde que calculamos la contratación de este cuerpo técnico, de cómo íbamos a conformar el plantel, tratamos de estar en todos los detalles y así seguiremos hasta el último segundo. Y también atentos a que todo se desarrolle de manera normal. Creemos que va a ser así.